Nos acompaña el diputado del Partido Libre, Jorge Caliz. Respecto a estas compras directas del gobierno, abogado, fracasan, ¿qué está pasando con los procesos? Se supone que es para agilizarlos, pero ¿no le ha funcionado al gobierno? ¿O cuál es su análisis? Bueno, el Partido Nacional durante 12 años lo que hizo fue tener fideicomisos. Esos fideicomisos no atendían la ley de compras del Estado y atendían un régimen de compras privado. Al deshacer los fideicomisos, estas compras que se hacen a través de la ley de compras y contrataciones del Estado, que son procesos un poco engorrosos, han hecho que el proceso de adquisiciones del Estado pues se vuelva un poco más lento. Habrá que ver de qué manera estos procesos se vuelvan un poco más expeditos para que puedan agilizarse de mejor manera y que la función del Estado pueda ser más rápida. Porque sin duda el proceso que establece la ley es lento y la ciudadanía quiere ver respuestas inmediatas. ¿Qué opinión le merece sobre estas tomas de los diferentes colectivos de Libertad Refundación, sobre todo de los centros asistenciales? Yo no las comparto, me parece que tomarse un centro de salud es algo deleznable y que la ciudadanía lo ve malo. ¿Cómo ve el gobierno ya más de un año, ya casi a los dos años de su partido, cómo ve todo, cómo están tocando los temas importantes del país, la necesidad de que tiene el pueblo un derecho? Creo que se han hecho cosas importantes, creo que todavía hay un espacio de mejora también y creo que la presidenta tiene una excelente voluntad de hacer las cosas bien y estamos dispuestos a apoyarlo para que las cosas salgan de la mejor manera posible. Todos tenemos que esforzarnos más en poder construir consensos, esa es una labor de todos, no recae en una sola persona, ese es un esfuerzo que recae en todos. ¿Diputado, habrá consensos en cuanto a la elección del fiscal general y adjunto, cree usted? Depende de todos, todos tenemos que hacer nuestro mayor esfuerzo para que puedan haber consensos.